Esto es para las mamis chulas La latina, la más bella A bailar con amistad A ver una rueda, hasta morena baila Mi cumbia prende la vela Mi cumbia orden son encendiendo candela Baila de mi negra, mueve tu cadera A que linda rueda, a la morena A Juana, a Marcela y también a Pamela Mueve tu como hómbrico como canela Muévelo pa' adentro, muévelo pa' afuera Para bailar, para cruzar Este es mi nuevo hombre, un sonido internacional Saúl de tu me pisa sin tu cuerpo ya vibrar Levanta a pista y ponte a pachandiar Para bailar, para cruzar Este es mi nuevo hombre, un sonido internacional Saúl de tu me pisa sin tu cuerpo ya vibrar Llega a la pista y ponte a pachandiar Baila como la cubana Baila de tu cuerpo, mami, hasta las seis de la mañana Baila como la chicana Sabroso, meñando tu cuerpo al sonar de la campana Baila como colombiana A viva, va abajo, menea, menea a los mamas Baila como mexicana Meñando mi negra, dulzura, cadera de manzana Baila como la chica y ponte a pachandiar Musica Baila como los mamas Ta 귀여 una rueda, a esa morena Baila a mi cumbia, prende la vela Cumbia, druk en sony y sentiendo carneta Báilale mi negra, mueve tu cadera, a que linda rueda, a la morena, a Juana, a Marcela y también a Pamela Mueve tu como ómbligo, como canela, muévelo pa' adentro, muévelo pa' afuera Para bailar, para acusar, este es mi nuevo mundo, mi sonido es tan extraordinar Sájame tú y me pisas en tu cuerpo y a vibrar, levanta la pista y ponte a pachanguear Para bailar, para acusar, este es mi nuevo mundo, mi sonido es tan extraordinar Sájame tú y me pisas en tu cuerpo y a vibrar, llega a la pista y ponte a pachanguear Baila como la, como la, como la cubana, mueve tu cuerpo más y hasta las seis de la mañana Baila como la chicana, sabroso, meneando tu cuerpo al sonar de la campana Baila como colombiana, arriba, abajo, menea, menea los mamas Baila como mexicana, meneando mi negra, dulzura, cadera de manzana Baila como mexicana, cubana Baila como mexicana, cubana Baila como mexicana, marcar o más maluco y hasta las seis de la mañana Gracias por ver el video